La cooperativa es una empresa que asocia, agrupa a personas que mediante la aportación de trabajo y capital realizan cualquier actividad visita posible. Una cooperativa de trabajo asociado es una empresa donde las personas son lo más importante. Representan un modelo de empresa donde los objetivos económicos se integran con los de carácter social para conseguir un crecimiento económico con empleo, equidad social e igualdad. En una cooperativa de trabajo asociado todas las personas participan por igual, tienen un voto cada uno. Los resultados se distribuyen en función del trabajo, el fin de la actividad se destina al bienestar social. Y en las empresas de capital las personas son diferentes. Unas tienen más responsabilidad que otras. El poder de participación depende del capital aportado y el fin de la actividad se destina al máximo beneficio. El más importante para el funcionamiento de la cooperativa, evidentemente, son los socios. La cooperativa sin ser socios no tenemos un trallac. Los amos de la cooperativa son los socios y la cooperativa funciona gracias a sus socios, evidentemente. Tenemos un valor social porque todos los jornales de la cooperativa se quedan en el pueblo. Se intenta también, en la medida que pueden, que es poco subvencionar alguna actividad cultural por el pueblo. FOSETA es la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado. En Valencia podemos encontrar a FEBECTA, la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, formada con la Unión de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado y la Unión Territorial de Cooperativas de Trabajo Asociado de Valencia. Cuando se plantea la creación de una cooperativa de educación, está claro que se plantea con unos objetivos por parte de un colectivo de personas que tienen intereses en común, que se dedican a la misma actividad profesional y que eligen ese modelo de cooperativa de educación quizá porque es el que más se vincula con su proyecto, el que más coincide con sus intereses, con sus ideas de lo que debe ser una empresa y lo que debe ser un proyecto de emprendedorismo, un proyecto de desarrollo de actividades profesionales. ¿Qué ventajas tiene ser cooperativa frente a otras entidades financieras? La implicación no es lo mismo una persona que está trabajando por su negocio, que sabe lo que cuesta ver todos los días la persiana, que una persona que simplemente está trabajando por un salario. La motivación, claro, estás trabajando para ti, con lo cual eso ayuda a que hagas todas las cosas, todo lo que haces lo hagas con más pasión, con más ganas y tengas siempre un reto que superar cada día y eso pensamos que es muy importante. También es importante el que como somos las personas las que trabajamos, el centro y el alma de la empresa, eso hace que el cliente, la persona, sea también el centro del negocio y lo vemos todo en función de las personas. ¿Cómo ha afectado la crisis? Bueno, la crisis es una circunstancia que está en el mercado y como tal eso nos ha afectado. Es verdad que nosotros, por nuestra política, porque somos prudentes, porque tenemos unos valores que llevamos trabajando desde 1976, que es cuando nacimos, ha hecho que no nos hayamos metido en operaciones inmobiliarias de gran escalado, no hayamos comprado terrenos para luego construir y ganar, porque el objetivo de Caixa Popular no es conseguir más beneficios, el objetivo de Caixa Popular es transformar la sociedad, ayudar a la sociedad a que sea mejor a través de los valores del cooperativismo. ¿Y qué es para ellas una cooperativa de trabajo asociado? Es un modelo jurídico de empresa que permite que personas físicas, una serie de personas, por ejemplo, en el sector de la educación, profesores, etc., que tienen una actividad laboral, un trabajo complementario o común, puedan unirse, puedan asociarse para garantizarse, para facilitar que todos ellos tengan trabajo, todos ellos tengan una actividad profesional que puedan desarrollar, desarrollarla en común, evidentemente, nace con ese objetivo. Una colectiva de trabajo asociado es un proyecto compartido, un proyecto colectivo, un proyecto de ilusión, de esperanza, y de decir, voy a trabajar con otras personas que son afines a mí, que tenemos una idea, somos un proyecto social y un proyecto empresarial. Pienso que la sociedad tiene que cambiar en virtud de los valores que mueve el cooperativismo, para mí eso es una cooperativa, una entidad de futuro, una entidad que cada vez va a ir a más y que creo que es la única manera que hay de mejorar esta sociedad. ¿Puede hablar gente sobre las cooperativas? Vamos a verlo. ¿En tu opinión qué es para ti una cooperativa? Bueno, es cuando se juntan varios trabajadores de un mismo sector y en vez de montarse empresas independientes, pues se juntan y comparten gastos y comparten beneficios también y me imagino que, pues bueno, pueden funcionar mejor que independientemente. Bueno, pues es una asociación de gente, ¿no?, que se reúne para trabajar. Creo que es una forma de autoemplearse, de agruparse gente para trabajar juntos, para intentar montar su empresa siendo un grupo de gente y tal y todos participando en esa empresa. ¿Y, en tu opinión, tienen más ventajas que en una empresa de capital? Bueno, no lo sé. Supongo que al ser cooperativa y estar todos a un mismo nivel, pues tendrán más ventajas. Pero bueno, una sociedad de capital, posiblemente el inversor mayoritario, tendrá más ventajas. Pero bueno, yo creo que una cooperativa y que todos los socios sean al mismo nivel puede ser más ventajoso. Pues yo creo que no, ¿no? No. Pienso que puede ser interesante para gente que no disponga de capital y de esa forma poder crear una empresa. Pero, ¿qué es para nosotros una cooperativa de trabajo asociado? Para mí, una cooperativa de trabajo asociado es una empresa en la que todo el mundo participa por igual. Donde los socios tienen un empleo. Una forma de cooperar en la que se ayudan los unos a los otros. Donde los más importantes somos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!